a lo así es como están espero que estén muy bien yo estoy muy contenta porque el día de hoy no sé qué vamos a hacer en el vídeo de verdad no sé qué voy a hacer no sé si me voy a maquillar de cualquier cosa no sé en serio este es un vídeo improvisado no sé que le voy a poner el título pero sinceramente no sé lo que va a hacer estaba muy aburrida no sabía qué hacer en el vídeo y bueno decidí hacer este vídeo para decirlo bueno estoy muy emocionada porque se acerca fin de año aunque lo único que no me gusta es que tengo que dejar a mi profesora la quiero muchísimo se llama noelia no te amo no es igual es lo que pasa es muy sencillo es que bueno es que no sé qué va a dar la vida voy a inventar algunos momentos hago encontrar un line perdón o sea nada que ver pero bueno vamos a encontrar un slime y pensé que estaba reseco porque no saben pero es como grabó en mi ventana porque ustedes o sea donde estoy apoyando en mi ventana o sea aquí ustedes están ahí hay justamente ahí al ladito está la ventana miren 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 ven ahí tengo mi ventana y como es un poquito bajita porque si yo le saco un poquito queda así o queda así y no entonces yo le puse el tapa a un tapa y encontré ese tapa tenía el slime entonces bueno ven que acá está la puerta de la ventana bicho sorry y bueno encontré este slime y pensé que iba a estar reseco pero no 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 está seco raro 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 no importa la cuestión que no está seco ven no está seco ven entonces he visto rarito que no esté seco pero bueno ahora ya me ocurrió si me voy a maquillar voy a contar chistes no se como hacer tengo ni idea de hacerlo y le voy a preguntar a mis padres si puedo hacer 24 horas en el baño jiji es que quiero en serio o en mi placar pero mi placar es muy chiquitito l este claramente el que está de abajo no que sea una placar que tengo en la casa de mi mamá claramente no pero bueno vamos a maquillarnos y por eso se van a caer porque voy a sacar la tapa chau no se dieron muy fuerte por favor ahí está ¡Dada abajo! ¡Hola Cisnes! ¿Cómo están? Yo soy Clary y este es mi canal y su canal. ¡Cisnalo! Ya se me ocurrió. Ya se me ocurrió. Lo que voy a hacer y lo que voy a hacer es agarrar cinco maquillajes al azar, sin ver, y me voy a intentar maquillar bien, obviamente, con eso y en los lugares que hay que ponerse. Pero como acá nada más no tengo maquillaje, voy a ver. Esos son maquillajes. Son varios. No sé, porque estos los yo vi en mi viaje. Si no vieron el blog de mi viaje, en la cajita de descripción les dejo el link. ¡Qué linda que estás vestida, Lu! Bueno, vamos a empezar metiendo a todos. ¡Está en el baño, Lu! Están metiendo todas estas cosas. Bueno, maquillaje, tronca. ¡No empiecen a intentar hablar en inglés, please! Y bueno, sin ver, voy a agarrar cinco, 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 cinco maquillajes sin ver, claramente. Esto, 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 ¿cuántos doy? Uno, dos, algo nomás, tres, dos, tres, cuatro, y cinco. Ok, tengo miedo. Bueno, se los voy a dar, un, dos, tres, esto. Bueno, esto, 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 cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, nueve. Acá, acá, acá. ¡Ah! ¡No! Paren, 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 paren. Esto no anda, ¿en serio? O sea, no es porque... no, porque, en serio. Sí, me parece que me quiero... A ver. Voy a agarrar estos maquillajes y me voy a maquillar sin ver, es la idea. Pero, a ver, voy a agarrar otro maquillaje porque... No estoy viendo porque las costas hay, porque no estoy viendo, tranquilo. Tengo miedo, la verdad, tengo miedo. ¡Amarillo! Pinta labios amarillo. Bueno. Cuestión. Me tocaron cosas no muy bonitas. Voy a ver en el espejo, me voy a maquillar y ahí, de paso, me lo voy a hacer así, obviamente, sin ver, me voy a hacer así, no voy a hacer trampa porque la idea, así no va a ser aburrido. Agarrando la brocha, que sé que es esta, y esta la base para intentarme poner. Bueno, la voy a poner acá. Y como no tengo esponja ni nada, me la va, me la pongo acá porque en comida me enseñaron a hacerlo, y para... Porque como no, tampoco tengo robot. Mamá, acá este es tuyo. Lo vas a... Ah, gracias. Esto es una compleja. Basta, mamá. Bueno, aprovecha a guardar esto. Paren que corto. O intento cortar. No me invito a ver bien el fuego. No, ni lo sé. Es que bueno. Abrir un, no sé. Ah. Mírame. No tengo que ir a comer musical y que hago. No voy a ir con esto, claramente. Y bueno, si vienes, hasta acá el video de hoy, espero que les haya encantado. Cortala, mamá. Y no díganme las palabras. Y bueno, si vienes, hasta acá el video de hoy, espero que les haya encantado. Córtalo. Espero que les haya encantado como termine. Y bueno, si... Por favor, denle like. Por esto. Por esto. Y por esto. Una cosa, mi tío. No me indigues, like. No empiecen a molestarme, ¿quieren? No me indigues, like. ¿Qué pasa eso? Buena. Question. Muchas gracias por ver el video hasta el final. No cualquiera... Lo hace, pero vos sí. Muchas gracias. Cortale, Lucía. Cortale. La abuela. Ay, basta. Pero vos sí. Así que, hola. Muchas gracias y me voy a sacar todo este maquillaje ya. Chau, chavis. Y dejen de molestar. Si les gustó el video, les invito, por favor, a que se suscriban a este canal. La verdad, me ayudarían muchísimo si me dejarían un like por lo que me pasó. La verdad es que me manché muchísimo y nunca hubiera pensado que iba a terminar así. La verdad, pensé que iba a terminar un poquito mejor de lo que quede, pero no importa. Muchas gracias y denle like al video, por favor, y comenten porque me gustaría mucho leer sus comentarios. Y pongan, si quieren que los salude en mi otro canal, Clarice Cisne, pongan y usen el hashtag en un comentario, lo que quieran de este canal. Y de Clarice Cisne, pongan cualquier cosa con el hashtag Clarice Cisne Saluda. Bueno, los quiero muchísimo y hasta el próximo video. ¡Ah!